bienvenidos al cerro verde turista te encuentras en un complejo de los volcanes siempre había querido venir aquí al cerro verde así es que al fin lo logré aquí está la pupusa de jocote esta pupusita pues ahí la pueden encontrar en el volcán que vamos es el volcán activo más grande de todo el salvador ojalá que no vaya a ser erupción ahora que les diga que es una caminata fácil les está mintiendo porque si es cosa seria que vale la pena la verdad vale la pena venir a disfrutar de esta vista bueno mis amigos turistas aquí estamos en un nuevo destino este es un destino muy alejado de donde yo vivo nos venimos ahora para el occidente del país del salvador ahora que estamos en el cerro verde cerro verde está en santa ana este es un complejo de volcanes que está aquí en el occidente del país en este lugar podemos encontrar el camino hacia dos volcanes el volcán de izalco y el volcán de santa ana el mismo llamado y la matopec el cerro verde también fue un volcán hace 25 mil años estuvo una erupción pero ahora es un complejo que alberga especies de árboles pauna y pues es muy bello en los vídeos que les voy a presentar a ustedes se van a dar cuenta de eso estamos ahorita a las siete de la siete y media de la mañana aquí en la entrada del cerro verde justo aquí está donde se paga la entrada pues de momento tengo el dato que es 150 por persona porque aquí no le preguntan a uno si es extranjero o si es nacional aquí está pueden ver esta belleza de paisaje aquí la neblina y está muy fresco el clima quedando con en un tour con unos chicos y pues aquí vemos que aquí está la ruta para el volcán de izalco y también ahí nosotros vamos a irnos para el volcán de santa ana así es que vamos a comenzar esta aventura y vamos a disfrutarla aquí andamos en este frito todos abrigados con una chumpa y también ando mi palito trepador de cerros y volcanes ahí andamos el agua y pues si se fijan aquí está el camino que no se vea vimos unas vistas increíbles las ardillas y pues aquí estamos bienvenidos al cerro verde vamos a terminar de entrar están los chicos de la entrada una pregunta amigo para los extranjeros es lo mismo los extranjeros cancelan tres dólares por persona ok si poseen residencia salvadoreña se les cobra como nacional 150 gracias muy amable tenemos ahí el equipo que está en el cerro verde que es muy amable y pues ya vieron tres dólares extranjeros y unos 50 a los nacionales están los chicos y aquí vamos a ir en esta aventura vámonos bueno aquí estamos ahora en el cerro verde ahora me vine por acá a subir a un lugar para poder tener una vista muy bella aquí tenemos unos miradores en este lugar y el lugar donde estoy subido es en este arbolito que tiene unas escaleras y tiene una plataforma ahí donde las personas se pueden subir para ver el paisaje de momento pues hay mucha neblina así es que no se ve mucho el paisaje el volcán aquí tenemos otro otro arbolito que hay aquí y la gente se viene a subir eso es que se ve en tiktok cuando uno busca cerro verde este lugar ya me hice cambio de cambio de gorra me quita el suéter para poder disfrutar de este de este clima bien rico aquí pues podemos ver que en ese lugar es aquí donde donde están los baños en ese lado están los baños y pues uno se vende en aquellas gradas y encuentra este como parquecito ahí en los baños pues no se paga nada aquí vemos también que hay muchos emprendedores que venden comida recuerdos muchas cosas y pues aquí es el punto de partida donde ya le voy a mostrar un poco donde uno va hacia el volcán de santa ana y pues ya vamos a seguir viendo un momento pues viene yo por acá disfrutar de este lugar aquí está eso es lo que se ve en el tiktok cuando uno busca cerro verde así que aquí estamos en en el cerro verde y pues así es ese palito ya tenía la duda quería ver allá ando con las cosas y pues esa es la vista que uno tiene muy preciosa la vista ahí hay otros miradores y vamos a ir a ver qué qué encontramos también y vamos a seguir disfrutando de esta aventura que seguimos vámonos vámonos bueno ahora estamos aquí esta es la caseta de información aquí donde están los muchachos que son los guías aquí si tú vienes solo no tienes ningún problema porque estaba oyendo que ellos anuncian aquí que a las 9 de la mañana se comienzan las caminatas y pues hacen la invitación así de forma general pues ellos aquí como ven ahorita los turistas que están por acá están la información ahí tienen los palitos para tener más agarre de subir aquí estamos en el complejo de volcanes podemos apreciar yo les comentaba aquí pues hay muchos emprendedores que venden recuerdos venden comida pues aquí uno se deleita con todo lo de esta zona y les voy a mostrar aquí están los recuerdos ahí hay comida ahí están estos canopis y pues ahorita está tronando vamos a ver si llueve allá está el camino a una restaurante muy famoso que es la casa 1800 yo les quiero contar que yo tuve la oportunidad de ir a comer ahí pero no lo voy a hacer porque yo prefiero como que algo un poco más más no sé sencillo más tradicional ese tipo de lugares bien comercial entonces es bonito porque es bonito yo he visto varios vídeos que tiene buena vista buena comida así es que cada quien pues tiene gustos diferentes aquí tenemos este letrero que dice turista te encuentras en un complejo de los volcanes aquí hay muchos senderos tenemos estos senderos zona de cabañas también vemos que trabajan mucho con con los árboles le hacen unas bonitas decoraciones y aquí están unos consejos de seguridad lo que se puede hacer lo que no se puede hacer y pues ahí tenemos a los guías este es el amplio parqueo que hay en esta zona aquí ando yo conociendo disfrutando siempre había querido venir aquí al Cerro Verde así es que al fin lo logré pues ya casi nos vamos a ir al volcán de Santa Ana en un momentito vamos a ver si desayunamos de ese lado bueno les voy a mostrar a las 8.30 dentro de 30 minutos pueden acercarse para adquirir el brazalete así que la invitación está hecha también les recomendamos los bastones acá de senderismo así que si alguna persona desea llevarlos puede acercarse a la caseta de información para adquirir los bastones de senderismo profesional son muy recomendables así que por acá pueden acercarse bueno ya escucharon que ellos recomiendan unos bastones de senderismo pues yo aquí ando en mí así es que bastante bueno que bueno que tengan ahí ellos ahí están unos profesionales y otros pues también artesanales podemos decirlo aquí este lugar es muy bonito aquí podemos ver y vamos a ir viendo ah lo que les iba a mostrar es que allá era donde estaba yo en aquellos arbolitos ahí está esa zona verde aquí hay muchos pinos muchos árboles y es un lugar muy bonito muy fresco me quité la chumpo pero me la volví a poner no está haciendo un frío tan grande de este lugar les comento que está a 2030 metros de altura sobre el nivel del mar y bueno lo que no podía faltar aquí en cerro verde pues unas pupusitas unas pupusitas para comenzar el día de la mejor manera aquí estamos en el cerro verde y pues yo me pedí unas pupusitas de chicharrón y pues me acaba de llevar una sorpresa grande de que aquí venden pupusas de jocote así es que vamos a probarlas esta es la casa del jocote de corona aquí en el occidente y pues vamos a probar esa pupusas de jocote de momento pues vamos a desayunar por acá aquí podemos ver este lugar donde la gente viene a comer aquí venden esta pupusita unas pupusitas a 75 centavos y cafecito a 2 coras así es que bastante económico bastante rico porque calientitas con curtido y salsa y pues ya pedimos la de jocote que ya nos la van a traer la de jocote la venden por este lado aquí en este lugar venden la pupusa de jocote vamos a probarla a ver que tal a mi se me gusta el jocote y las pupusas que se diga que no ahí les voy a poner la imagen y bueno lo prometido es deuda aquí está la pupusa de jocote esta pupusita pues ahí la pueden encontrar en ahí están las chicas gracias a ella estoy comiendo esto eso esto es una feria de mujeres emprendedoras que tienen por acá allá y pues ahí están las chicas ahí están y pues ellas estaban pidiendo ahí las pupusas de jocote y las escute y dijimos vamos a probarlas es que gracias a las chicas ahí por aquí ya la probé aquí podemos ver esta es la pupusa de jocote miren ese quesillo como se desprende deliciosa nos venimos hasta santa ana cerro verde aquí están las pupusitas una delicia ya la probé y está muy rica si ustedes han comido las pupusas de loroco les va a encantar si a las caminatas hemos tomado a bien lo que es impartir alguna serie de indicaciones estas indicaciones que nosotros les damos en este momento no es para que ustedes se asusten o algo por el estilo sino que solamente es para que ustedes tomen conciencia de que lo que vamos a realizar y alguna pregunta alguna inquietud algo que no les quede claro algo que les moleste o algún comentario que tengan este es el momento adecuado para que ustedes puedan despejar todas sus dudas y en el camino no tengamos mayor inconveniente así que solamente les voy a pedir un poquito de atención en los próximos cinco minutos y mencionarles que la caminata y va a durar un total de cuatro horas son dos horas desde este punto hasta la cumbre y dos horas en retornar en estas cuatro horas va incluido el tiempo de descanso de un promedio de 30 a 40 minutos y acá muchos de ustedes me han hecho una pregunta para qué voy a caminar dos horas y solamente voy a descansar ese poquito de tiempo no sé si sabían pero el volcán que vamos es el volcán activo más grande de todo el salvador ojalá que no vaya a ser erupción ahora pero el objetivo es observar una laguna de agua azufrada ese color que ustedes van a ver de la laguna es por una alta cantidad de azufre y he pasado los 30 o 40 minutos posiblemente alguno de ustedes tenga cierta dificultad para respirar o algún tipo de problema que no le va a dejar respirar así que por favor ese tiempo que vamos a tener en la cima aprovechémoslo cuando nosotros lleguemos a la cima descansemos hidratémonos y geramos nuestros alimentos para luego comenzar el descenso mencionarles que los últimos los que ya vayan llegando ya un poquito cansados los últimos van a comenzar el descenso a las 12 30 así que tengámoslos ahí en cuenta con el paso que llevamos por lo general en el camino más de alguno posiblemente se desmaye ojalá no vaya a ser alguno de ustedes pero si llevemos en cuenta que a las 12 30 vamos a comenzar a bajar ya con todo el grupo que tienen que llevar para esta caminata solamente es lo básico les recomiendo que no se vayan a sobrecargar pero tampoco se vayan a ir solamente con las manos les recomiendo que por lo menos cada uno de ustedes lleve un litro de agua por persona alguna comida fácil de digerir como sándwich fruta recordemos que en la cima solamente vamos a estar un promedio de tren de tiempo de 30 a 40 minutos y si ustedes llevan algo más pesado les va a costar un poquito con la digestión así que solamente lleven algo ligero de comer y los hidratantes bien importante y algo que un error que no vayan a cometer es que por lo general cuando vamos en grupo y todas las cosas se la damos al que tiene mayor condición física entonces a esta persona se va adelante y ustedes se quedan atrás sin agua sin comida así que les recomendaría que cada uno de ustedes lleve sus propias cosas y también algo bien importante creo que cada uno de ustedes lleva algo para traer recuerdos su teléfono o algo por el estilo les recomiendo que cada uno de ustedes vaya pendiente de sus propias cosas de sus objetos personales por lo general hay alguno que se sentó y dejó el teléfono y ahí es mentira ya no lo va a encontrar recordemos que vamos en un grupo bastante grande hay personas de otros lados que van a comenzar a subir así que tenga mucho cuidado con sus objetos personales también les recomiendo que cada uno de ustedes vaya vestido de una forma adecuada una ropa cómoda que no lo vaya a ir asfixiando durante el camino si alguno de ustedes lleva algún tipo de calzado abierto cambiémoslo o abstengámonos de hacer la caminata les recomiendo que lleven algún tipo de tenis o algo por el estilo algo que les proteja su pie para que no vayan a sufrir algún tipo de daño y también por la condición climática les recomendaría que lleven algo para cubrirse de frío porque si no en el camino no buscas quien abrace porque por lo general y ahí se ponen aquí en el frío también jóvenes les recomendaría que lleven algo para cubrirse de la lluvia algún poncho o algo por el estilo y si ustedes quieren disfrutar de eso lleven chapu y jabón mejor para seguir negociando y que lo lleven porque por lo general 12.30 a una de la tarde hay un 90% de probabilidad de lluvia así que vayan pendientes ya de eso les recomiendo también ahora bien con esto si les voy a pedir que me pongan un poquito de atención si alguno de ustedes sufre alguna de las enfermedades que les voy a mencionar tiene algún tipo de problema físico de que les voy a mencionar abstengámonos de hacer la caminata si alguno de ustedes sufre de hipertensión, temor a las alturas, presión arterial sufren de vértigo, han tenido alguna lesión reciente, alguna operación reciente señoritas en estado de embarazo, padecen cualquier tipo de enfermedad cardíaca les pedimos de favor que nos abstengamos de hacer la caminata mencionarles que vamos a una zona totalmente rural donde no va a venir un helicóptero que en cuestión de minutos lo van a evacuar y por lo general las evacuaciones se hacen a través de camilla y cuando son demasiado pesaditos mejor se quedan como comida de coyote así que si alguno de ustedes padecen estas enfermedades abstengámonos de hacer la caminata y también algo bien importante mencionarles que este día vamos a ingresar a una de las reservas naturales protegidas más extensos del país así que les voy a pedir de favor que la basura por más pequeña que sea el envoltorio de un dulce, el envoltorio de una galleta hasta lo que es una botella plástica por favor recojámosla, metámosla en nuestra mochila pero no me la vayan a tirar a las cuarillas del sendero y si ustedes por A o B motivo ya no quieren cargar eso mejor désela a los guías pero por favor no me la vayan a botar y ahora bien, algo bien importante les mencioné que es un área natural protegida llevamos la posibilidad de poder observar alguna especie de fauna lo más común que podemos encontrar son serpientes dependiendo de su suerte le pueden caer de bufanda así que vayan pendientes por el frío le pueden servir y con eso voy que no se me vayan a salir del sendero ya establecido mantengámonos siempre dentro de la ruta los guías van a ir marcando el paso y por donde ustedes van a pasar no me vayan a ir tomando atajos para evitar cualquier tipo de incidente así que no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento claro como que no es arriba hay paletas arriba hay paletas, motivación bueno después de las invitaciones que nos dieron ya estamos listos para comenzar la caminata el volcán de Santa Ana me dijeron que vamos a pasar por una propiedad privada aquí y también vamos a pasar por una reserva natural de El Salvador así es que vamos a comenzar esta aventura cabe mencionar que es un grupo bien grande hablamos de más de 300 personas y pues esto se da porque hoy es un día domingo día domingo es cuando más viene la gente así es que vamos a ver qué tal dicen de que hay un 90% de probabilidad de lluvia a las doce y media o una de la tarde así es que vamos a ver qué tal vámonos ya a la aventura vámonos bueno nuestro grupo es el grupo más grande así es que vamos de primero somos alrededor de unas 65 personas y pues aquí vamos ya vemos que aquí hay mucha neblina en este lugar pues en teoría es un volcán fácil de escalar pero es de ir con cuidado ahí tenemos al guía aquí tenemos a todas las personas pues comienza la aventura y bueno llegamos ya a la entrada del volcán y la matepec de Santa Ana aquí está esta es toda la gente que viene por estos lados aquí está la entrada este es el sendero de la entrada por acá venimos me parece algo bien bien surreal de que nosotros bajamos desde el cerro verde que tiene una altura de dos mil treinta metros sobre el nivel del mar bajamos de allá entonces bajamos de los dos mil a los mil ochocientos y pues ya vamos a subir a los mil trescientos ochenta y uno que es lo que tiene que es lo que tiene el volcán y la matepec es el volcán más alto del salvador pues muy precioso pero la vista sinceramente es igual a la del volcán chaparraztic así es que llegamos aquí allá es donde se cobra aquí está y pues como les decía tres dólares nacionales seis extranjeros estudiantes de escuelas públicas cincuenta centavos y de escuelas privadas un dólar así es que aquí está la fila aquí están las personas y pues quería mostrar este bonito lugar que nunca lo había visto poca gente lo ha mostrado ninguna quizás ahí está el sendero hacia el volcán y pues esta caminata hacia acá sólo pueden bajar dos kilómetros y y si se siente algo pesadito pero como es casi bajada todo no se siente mucho ahí vemos que que de ese lado pues están ahí las personas incluso pues allá están los extranjeros turistas es un volcán muy visitado por por turistas extranjeros y pues los nacionales no se diga es una bonita aventura una bonita experiencia y pues al fin lo logramos vamos a seguir con la aventura y pues les muestro el vídeo de allá arriba de acá ya seguimos con esta caminata al volcán y la matepec y que les diga que es una caminata fácil les está mintiendo porque si es cosa seria les voy a mostrar ahorita de que lado podemos ver la cumbre el cráter allá allá podemos ver y pues esta es la vista que tenemos por acá ahí está ahí está la gente con la que vengo también otros turistas más ahí está están aprovechando para las fotos y vamos a 2381 metros de altura yo sentí la altura ya cuando estábamos llevando los 2000 metros si se siente como en el pecho pero bueno lo que yo puedo sacar es de que todos tenemos nuestros tiempos nuestro proceso y ir con personas que que son un poco más expertas que van muy rápido te puede quemar más así es que si hubiera subido hubiera subido más despacio más tranquilo disfrutando pero vamos al ritmo de los demás pero aquí vamos solo tomamos el aire unos segundos y pues seguimos vamos a volver a mostrar aquí esta vista aquí están todas las personas podemos ver que esta es la superficie del volcán ya estamos aquí en el volcán allá vamos y arriba pues aquí estamos y si ustedes ven este volcán es muy turístico se hablaba alrededor de 300 personas como les había dicho y pues ahí van con algunos subiendo y bajando y llegamos al cráter señores después de muchos kilómetros este es nuestro premio una paleta ahí con don jose él les va a poner un short de una entrevista ahí con él y aquí está aquí están las paletas 1.50 paleta de coco chocobarano 2 dólares ahí estamos calidad calidad vale la pena y vean esta belleza vean esta belleza este cráter es espectacular aquí aquí les voy a mostrar el cráter que hermoso esos colores de esas rocas sinceramente en tiktok o en youtube no se ve la belleza que tiene este cráter ya vamos a ver la laguna que está allá ahí está la neblina también haciéndonos el favor de entrar al cráter mientras grabamos pues aquí vienen todos esta invasión al Ilamatepec aquí andamos vamos a rompiendo la paleta y grabando el cráter y la laguna color turquesa ya vimos que esta turquesa esto es una maravilla de volcán de volcán ahí vemos que que en el agua tiene todo el azufre ahí se ve como sale creanme que no se aprecia en fotos y videos la belleza de este volcán no es nada comparado con verlo de frente y pues vale la pena aquí está miren miren que belleza como la neblina está apoderándose del volcán del cráter yo quería neblina y pues aquí viene es muy guapo este volcán que rico señores que rico vemos estos tubitos que dividen el límite en el que uno puede puede estar y pues vemos allá que siempre hay gente que no respeta los límites arriesgando la vida pero miren que hermoso el volcán más alto de El Salvador 2.381 metros sobre el nivel del mar no es el punto más alto del país el punto más alto es el pital tiene 2.700 difracción pero pero si se siente aquí el oxígeno es pesadito pero siguiendo controlar pues es bastante rico la paleta no no se me le congela porque está fresquito así que vamos a ver otra vez excelente bueno después de estar un momento aquí en la sesión de fotos para instagram y tiktok pues aquí vemos esta preciosidad de la laguna que de este lado se observa completamente es muy bella muy bella aquí se puede ver toda aquí podemos ver el cráter del volcán aquí se ve muy hermoso este es el volcán Ilamatepec allá vemos como como sale la azufre del lado y pues a veces la laguna se llena toda de humo cambia de color pero pues ahora se se ha dejado ver como sale ahí está muy bella después del volcán así quedó después de su última gran erupción que fue en el 2005 2005 fue una muy fuerte ahí les voy a poner una foto de cómo fue que se evacuaron personas que viven aquí alrededor fue bien grande eso fue en el 2005 y pues así quedó el volcán bastante turismo bastante bello aquí podemos ver voy a mostrar muchísima gente que viene por acá hacer turismo a observar el volcán ahí tenemos a los guías hay varios guías ahí están todos tomándose fotos viendo la laguna y disfrutando de este momento pues yo después de los videos me espero un momento para 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 ver para disfrutar de este lugar que es muy bello eso es lo que me encanta a mí eso que está aquí atrás la neblina como se ve muy bella y pues claro ese cráter esa laguna muy hermosa ahí está turquesa turquesa en Santa Ana aquí está 2.381 metros sobre el nivel del mar y esta estas montañas del cráter todas tienen diferentes colores negros ocres parecen las montañas de colores de Perú muy bonitas así es que vale la pena la verdad vale la pena venir a disfrutar de esta vista si como les dije hace ratito que que no es igual como las fotos como los videos es muy bella aquí pues no hay mucho espacio para para poder correr tomarse bastantes fotos y pues ahí vemos que es bien hermoso bien bonito y bueno con la hermosa vista de este lago lago de Coatepeque vamos a finalizar este video gracias por mirar el video gracias por seguir mi canal y pues esta semana ya llegamos a los 100 suscriptores ya tenemos un poquito más y me siento muy feliz es que vamos a seguir grabando aventuras vamos a seguir conociendo lugares y pues mostrándoselo verdad que es lo más importante es que gracias por ver el video gracias por seguir mi canal y saluditos desde el lago de Coatepeque gracias y Gracias.